Carrillo Medina, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días, buenas tardes señoras y señores, diputadas, diputados, integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Organismos Autónomos de la decimoctava legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Bueno, agradeciendo su atención, me permito exponer a ustedes las razones por las cuales considero que tengo el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Para tal efecto, mi participación la dividiré en tres aspectos que considero fundamentales, la formación académica, mi formación profesional y las aptitudes personales que a juicio de una servidora tengo. Bien, en el ámbito académico, como pueden observar en la documentación que oportunamente se remitió a esta legislatura, cuento con la preparación académica necesaria para el desempeño del cargo, toda vez que tengo conocimiento sobre los asuntos que son qué hacer del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Lo anterior derivado, bueno, de los estudios que he realizado, no sólo de la licenciatura en Derecho, sino de las maestrías y cursos, diplomados, seminarios que una servidora ha tomado durante toda mi formación profesional. En el segundo aspecto, en el ámbito profesional, me he tenido la fortuna de desempeñarme en diversas áreas, tanto administrativas como jurisdiccionales, aportando en cada una de ellas mi capacidad y mi experiencia. He sido magistrada, supernumeraria, he sido también titular de una dependencia autónoma que tuve también el honor de presidir durante siete años, en la que se requirieron tareas, se requirieron una serie de conocimientos no sólo operativos, sino también conocimientos en diversas áreas, entre ellas la administrativa. Bueno, en el ámbito jurisdiccional, en mi quehacer también en el tribunal, fui secretaria de Estudio y Cuenta, aparte de ser también magistrada. También, como parte de mi formación profesional, al ser titular de una dependencia, tuve la oportunidad de participar en el Sistema Estatal Anticorrupción y participar en el Comité de Participación Ciudadana. Finalmente, para concluir esta parte de mi intervención, quisiera comentarles que por estas características considero que tengo la capacidad y la experiencia para el desempeño del cargo al que hoy aspiro. A un lado, a lo anterior, quiero referir también la responsabilidad, el compromiso, la objetividad y la imparcialidad con la que siempre me he conducido en los cargos y en las actividades profesionales que he desempeñado. Quiero aportar al tribunal no sólo ese conocimiento, sino un trabajo en equipo, coordinación, diálogo y, sin duda, la aplicación estricta de la ley en beneficio de las y los ciudadanos quintanarruenses. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. Mi pregunta es, ¿considera adecuadas las sanciones previstas en la ley para castigar a quienes incurren en actos de corrupción? Gracias, diputada, por su pregunta. Bueno, quiero comentarles que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece un catálogo de sanciones, por poner un ejemplo, la inhabilitación temporal para los servidores públicos que incurren en algún acto que se considere contrario a la ley. Este catálogo de sanciones que se aplican por parte del tribunal en el tipo de faltas graves, si bien considero que encuadra cada una de las sanciones necesarias para el tipo de actos que se cometen, lo más importante en este tipo de… refiriéndome a la pregunta, creo que lo más importante es que el juzgador al momento de emitir la sanción tome en cuenta las características del infractor. Creo que esa es la base para el tema de las infracciones. Entonces, ¿qué haría una servidora de manera adicional? Considero importante hacer un estudio comparado con otras legislaciones a efecto de verificar si existen algún otro tipo de sanciones que puedan aplicarse a Quintana Roo a los casos concretos. Esa sería mi aportación. Gracias. Se le conceda el uso de la voz al diputado Sánem. Gracias, diputada. Buen día. Buenos días. Una pregunta muy simple. Para usted, ¿cuál es el principal reto al que se está enfrentando el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción? El principal, uno. Uno. Bueno, creo que el principal reto del tribunal hoy por hoy debe ser que la ciudadanía tenga confianza para acercarse al tribunal a dirimir sus controversias. Muchas gracias. A sus órdenes. Se le conceda el uso de la voz al diputado Chacón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si durante un proceso judicial recibe una llamada o presiones de actores políticos o personas influyentes que intenten interferir en su decisión, ¿cómo respondería ante tal situación? ¿Qué medidas tomaría para proteger la independencia del tribunal y garantizar la imparcialidad del proceso? Gracias, diputado José María. Bueno, creo que una de las premisas del actuar de cualquier tipo de autoridad es la imparcialidad. Me parece que mentiría si dijéramos que estamos ajenos a cualquier tipo de presión externa, pero dentro de mi punto de vista y por la experiencia que tengo, para garantizar la imparcialidad que esto está referido justamente a la objetividad con la que el juzgador se conduce, es simplemente atenerse a lo que establece la ley, atendiendo las consideraciones del caso concreto a lo que tenemos en el expediente. Como decimos en el, creo que en el árbol jurídico, la justicia es ciega, no importa a quién se dirige ni de quién venga. Gracias. Licenciada, el sistema estatal anticorrupción tiene entre sus objetivos la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. ¿Menciona alguna acción que propondría usted para el cumplimiento de estos? Muchas gracias. El sistema anticorrupción que fue creado en el año 2015, por ahí entre abril y mayo de esa fecha, encuadró cosas interesantes entre las que no sólo establecía procedimientos para la sanción, para la rendición de cuentas, sino creo que una de las premisas desde mi punto de vista que yo fortalecería sería la prevención. Me parece que en todos los ámbitos las autoridades debemos de procurar siempre la prevención de aquellos actos que atenten contra la legalidad. Creo que hay que darle a conocer a la ciudadanía qué es el sistema nacional anticorrupción o el sistema estatal anticorrupción, a qué se dedican todas las autoridades que encierra este sistema, cuál es su función y cuál también es su finalidad. Es importante que las y los ciudadanos sepan que hay un órgano encargado de sancionar y que una sanción les puede provocar un agravio, ya sea en sus posesiones o en su propia persona. En ese sentido, para mí la prevención es fundamental en cada uno de los actos que se puedan realizar y yo fortalecería esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada. Muchas gracias, diputada, diputados. Con permiso. Gracias.